Las primeras declaraciones de Luis Fonsi sobre el divorcio, Héctor, de Adamari López. Señoras y señores, vamos a ver, como dije aquí ayer, que se divorciaron ayer en Miami. Las primeras declaraciones de Luis Fonsi. Adelante. Me siento bien, me siento tranquilo y listo para seguir adelante, con mucha tranquilidad, con Dios por delante. Siempre Adamari va a ser parte de mi vida, yo la quiero muchísimo y siempre voy a estar ahí cuando ella me necesite. Jamás, jamás, jamás le voy a dar la espalda. Estoy listo, estoy listo para empezar con Dios por delante, siempre con mucha positividad. Hoy es un día de muchos sentimientos, ¿no? Pero estoy muy tranquilo y hacia adelante siempre. Sobre el controversial tema de los embriones que la pareja mantiene congelados, así reaccionó. Es un tema que se va a quedar entre Adamari López. Ya nosotros dijimos lo que tenemos que decir sobre ese tema, es un tema muy de ella y mío. Yo siempre, lo único que voy a decir al respecto es que, como les dije cuando estaba entrando, la relación entre Adamari y yo está muy estable, está muy sólida y el hecho de que hoy me acabo de divorciar no significa que nuestra amistad, que nuestro amor se acaba y que el respeto se acaba. Entonces yo nunca le voy a dar la espalda, yo siempre la voy a apoyar en todo lo que hace y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Tomarse las cosas siempre con mucho respeto y con mucho cariño. Señoras y señores, Luis Fonsi, muy bien expresado por el muchacho, no la vas a abandonar nunca. No, ahí lo dijo. Eso es así. Héctor, ¿tú sabes cuánto duró? Los divorcios siempre duran una hora y media, dos horas, tres horas, dependiendo cómo sea la cuestión. Señoras y señores, ocho minutos, Héctor. O sea, fue fast track. Ocho. McClinton fast track. Es preso, eso es un divorcio expreso. Héctor, ¿cuál es el nombre, Luis Fonsi, Luis Fonsi, cuál es el nombre de la esposa, de la que era esposa de Luis Fonsi? Yo no sé cuál. Ah, Adamari. Adamari. Adamari López, sí. Adamari. Sí. Mira a la gente del nuevo día, digo, perdón, del huevo día. Héctor, miren portada. Miren portada, decíame la portada del huevo día. Mira, entonces, decíame, mira ahí. ¿Qué dice ahí, Héctor? Se consuma el divorcio de Fonsi y Adamaris. Adamaris. No es Adamaris, es Adamari, sin la S. Sobra, sobra una S. Es la cosa, ¿ok? Así que el huevo día de Patricia Vargas y esa gente allá, pónganse de acuerdo, ¿ok? ¿Qué disparate es ese? Exactamente, eso es así. Sí, porque le gusta hablar con pensastes, dijiste, llamastes. Y eso está mal dijido. Oye, che. De todas maneras, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, la mejor felicidad a Adamari López y a Luis Fonsi, que sea lo mejor para ellos. Y bravo por Luis Fonsi, porque esas palabras, hace tiempo que estaba deseosa de escuchar yo esas palabras. Y se votó Luis Fonsi, señoras y señores. Eso es un caballero. Y el hecho de que dos personas se separen y se divorcien, no quiere decir que se tienen que pelear de por vida. Exactamente. Si vivieron en la intimidad y se amaron y se quisieron en un momento dado, pues hay que seguirse apoyando mutuamente y punto. Eso es así. Gracias. Gracias.